En el Evangelio de este jueves, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida? Iniciando este camino cuaresmal, el Evangelio nos traza la ruta que debemos seguir. Jesús anuncia a sus discípulos que debe pasar por el rechazo y el sufrimiento, morir y resucitar. Debe hacerlo, es decir, no es una opción entre otras, sino que es necesario para llevar adelante el plan salvífico y la voluntad de Dios. Muchas cosas en nuestra vida son necesarias e implican dedicación y esfuerzo. Es necesario estudiar para graduarse, o es necesario entrenar para conseguir logros deportivos. Para ser discípulo, seguidor de Jesús, también hay un camino, que no es diferente al del Maestro, renunciar a sí mismo y cargar con su cruz. Renunciar a sí mismo no es mortificar nuestras energías vitales o negar los dones que hemos recibido, sino dejar de considerarnos a nosotros mismos como el centro y el valor supremo. Negarse a sí mismo es salir continuamente de sí para donar la vida y vivir en función de los demás. En la lógica de Jesús, lo único que salva es salir de sí para amar y servir a los demás. Realizamos nuestra vida donándola, gastándonos y desgastándonos por los otros. Cargar la cruz es pasar por lo que el Señor pasó, es decir, asumir las consecuencias de hacer la voluntad de Dios, de ser consecuentes con la verdad que despierta el rechazo y la presión de quienes quieren que vivamos de otra manera. Que en esta cuaresma podamos proponernos salir de nosotros mismos para que nuestra vida crezca en el servicio a los demás. El que quiera seguirme, nieguese, cargue su cruz, la de cada día, y venga conmigo donde yo esté. Estaré en el arrabal a la intemperie, estaré en los que sufren el dolor. Estaré en los que se entregan sin reservas, estaré en medio de todos con mi amor. Y recemos juntos esta oración. Señor, Tú que te entregaste en la cruz por amor a nosotros, ayúdame a cargar mi cruz por amor a Ti y a los demás. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Donde yo esté... ¡Jos ve André! Gracias por ver el video